La Luna viaja alrededor de la Tierra en una órbita ovalada a 3.680 kilómetros por hora. No tiene atmósfera y su temperatura varía entre menos 184 en la noche a 214 grados Celsius en el día. Este satélite también influye en la meteorología. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!